Eso es, vamos a continuar entonces con la segunda exponencia que es de nuestro investigador e historiador Dalca Uiro, don Nelson Bamonde con quien vamos a invitar también a la sala para que continúe con lo que es este seminario Don Nelson nos habla sobre los caminos de la histografía chilota el trabajo de nuestros investigadores como don Pedro Abrientos de Alcambio también el trabajo de, bueno recién nos acabamos de escuchar del investigador don Felipe Montiel entre otros investigadores de nuestra tierra y de nuestro país así que fuerte aplauso para don Nelson Bienvenido a su propia vida, un artículo más Muchas gracias, me siento jugando de local Bueno, la ponencia se podría llamar desde los hermanos Cavada a los hermanos Montiel pero... Bueno, muchas gracias Buenos días, muchas gracias a la Red de Cultura de Chiloé por la invitación me ha tocado acompañarlos en algunos seminarios esto ya van a hartas versiones así que en algunos seminarios nos hemos encontrado hablando de fortificaciones chilotas y nosotros hablando de fiestas campesinas que han sido los temas de mi pasión y bueno, este tema de los caminos de la historiografía chilota como le queramos llamar a este un siglo y cuarto de esfuerzos por tratar de encontrar explicaciones a nuestro pasado por hacerse preguntas por encontrar nuevas respuestas por difundir nuestra historia trabajando con pasión, con orgullo, con dedicación vale la pena en alguna ocasión alguien me comentó así como bueno, pero esta gente del patrimonio aparte de escribir, ¿qué más ha hecho? así como que como que las revistas como que los museos como que los libros fueran fáciles de hacer y la verdad es que yo siento que que bueno si hoy día tenemos un poco más de claridad sobre nuestro pasado son gracias a estos avances hace un poco más de 30 años justamente el año del plebiscito el plebiscito del 88 me vine a estudiar al cargo de la séptima base en aquel tiempo en aquel tiempo los que veníamos del campo a la ciudad después del cargo de seguir acá hasta Puerto Poni y de ahí vengo de paseo a ver a los parientes y a los amigos en aquel tiempo los que veníamos del campo nos decían los vaguales porque nos vestíamos de una manera un poco llegábamos embargados salíamos del lancha del micro le decíamos maestro a los profes teníamos marcado el acento y bueno la idea de muchos era tratar de rápidamente dejar de ser campesinos tratar de civilizarse lo más rápidamente posible sobre esto se ha escrito bastante sobre todo en Magallanes donde el chilote incluso negaba su origen por aquellos años era un problema ser chilote y ser del campo y ser indio también entonces algo ha cambiado algo ha cambiado yo creo desde aquel tiempo desde ese desprecio de esa risa que producía esto de venir del campo a hoy día considerar que las tradiciones considerar que la historia que el folclor tiene un valor quizá las novelas que se llevaban en el chiloe los documentales que salieron en televisión el trabajo de los agentes culturales y mucho también en eso yo creo que han incidido en los historiadores en cambiar esa mirada que teníamos de nosotros mismos Mario Contrea escribió un libro hace un tiempo atrás que no tengo la suerte de tenerlo ya está el estilo uno como quiera quiere tener más libros prefiere descargarlo al fin de viaje tanto libro acumulado es un problema sobre todo cuando ese mundo escribió un libro que se llamaba 100 años literatura chilota donde bueno no puedo opinar mucho acerca de su contenido pero me imagino que obviamente se refiere a los cultivos de la prosa y el verso chilote y la verdad es que bueno sobre Chiloé a propósito del mismo tema que puso Felipe Chiloé la historia acerca de Chiloé se ha escrito mucho pero que en el reino de Chile uno de los lugares más raros fue siempre Chiloé sobre todo rareza era lo que presentaba Chiloé para los viajeros extranjeros europeos españoles del mismo continente cada vez que venían a Chiloé les llamaba la atención la rusticidad el atraso el aislamiento que vivían en relación a los otros a los otros paisanos de este reino de Chile pero cuando yo digo que hay un siglo y cuarto de esfuerzo por escribir esta historia me refiero a como decía la revista a la cultura de y desde Chiloé es decir aquí no considero ni a González de Agüero ni a los documentos del Cabildo de Castro ni a Cortés Ojea los cronistas de la colonia las feres Lázaro Rivera en fin aquí me refiero a los Chilotes que empezaron a escribir justamente acerca de nuestra historia y esto ocurre a fines del siglo XIX ahí entre entre Darío Cabada entre Abraham Silva Molina están seguramente los primeros intentos por escribir algo acerca de nuestro pasado ellos eran Chilotes de tradición de familias muy arraigadas en Recipero un periódico de Abraham Pony un arcuditán que lo que aquí muestra es una imagen lo que se ve a fondo es la playa de Fátima y todavía esa roca distingue esa puntilla de Puyi que es el lugar donde se perió la última batalla en 1826 allí fueron bombardeados piezas de campaña desde la playa desde los altos desde lanchas calloneras y no les quedó otra que replegarse a los altos de Villavita cuando se cumplieron 100 años los reclamos de 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 que decía que llevaban casi un siglo cierto de abandono esas fortificaciones que habían construido los españoles tuvieron eco en 1926 entre las cosas que hizo el gobierno de Chile para el centenario fue la declaratoria de monumentos de los fuertes de de Chiloé los fuertes de Valdivia y los fuertes de Lota del Golfo Araújo bueno fue un poco eso y poco más porque en realidad aparte de la declaratoria esos fuertes quedaron abandonados comenzaron a ser desmantelados comenzaron a decorar las comisarías de carabineros por los cañones de las fortificaciones y las plazas también con cañones las plazas la batería de San Antonio lo convirtieron en una plazuela ahora lo impusieron que era fuerte en fin creció la maleza vinieron terremotos y el año 82 para completarla intereses el gobierno de la época le retira ese reconocimiento si hoy día son monumentos lugares como Agbo y Valtacura y Sheikura es porque hace poco tiempo ahora en 2011 por ahí volvieron a ser declarados monumentos pero la sociedad sirena de historia y geografía se prestó para eso se prestó para la especulación que significaba el uso de esos terrenos que era lo que se quería sobre Poquillibue se construyó un matadero en fin no ha sido fácil describir la historia de Siloé estos fueron los nietos los nietos de los que pelearon esa guerra por la anexión o contra la anexión fueron los que levantaron cabezas a fines del siglo XIX en la ciudad que tenía Siloé Ancud una provincia rural donde el único lugar en el que podían educarse los hijos de Siloé era el liceo o el seminario y por ahí pasaron bueno Ancud se convirtió en un lugar de muy buenos exponentes de la cuna no solamente en este caso yo me refiero a los historiadores pero en fin Borges Solárez en fin los hermanos Navajas Pedro Garrientos del Daltavino ¿cierto? uno de los considerados fundadores de la antropología chilena Aurelano Yajín Navarro también Daltavino son gente de la que hay que acordarse en estas cosas sobre todo porque sobre todo porque la historia como decía un curista la historia se aprende pero también la historia se vive entonces y se vive porque estamos hechos de recuerdos sobre todo cuando ya vamos acumulando más años empezamos a también a hacer parte de la historia que nos empiezan a entrevistar a nosotros como informantes de la que fue parte de nuestra vida así que bueno uno le debe bastante a estos historiadores y la verdad es que como le digo cuando me vine a estudiar al cabo el año del plebiscito era poco o sea bueno en ese año no se enseñaba la historia de Chino en las escuelas hoy día tampoco en realidad más allá de las intenciones tampoco es un trabajo que se esté abordando solamente que hoy día no se justifica porque hoy día sí que hay muchos libros de historia y muchos trabajos en aquel tiempo recuerdo en mi casa que había de historia de Chinoé crónicas de Chinoé de Mario Uribe Velázquez un trabajo tardío porque en el fondo son sus artículos que escribió para la última noticia del año 70 que se publica en el año 80 estaba Curatampe con tres siglos de misiones donde decía que acá en Chinoé se fundó Castro Ancuchon y decía que el resto de los pueblos carecía de historia así de simple la periferia meridional indiana fotocopiada porque los tirajes en ese tiempo no eran muy amplios y por supuesto la revista Cultura que existía en los años 80 donde la curiosidad era Colobani era a Filipe Grenier a los escritores chilotes a los Gómez Felipe Monquiel Dante Monquiel en fin esas fueron y hoy día nosotros podemos hacer una charla de historia y explicar la formación tan larga de historia geológica ambiental de nuestro archipiélago podemos explicar cómo se colonizó nuestro archipiélago podemos contar de la historia del pueblo rubilige así a cada etapa de la historia le podemos dar un nombre en aplicación pero eso podría ser un chamuyo eso podría ser pura mentira y los historiadores no paran de demostrar eso también pero por otro lado también cada vez estamos más seguros de los que contamos porque cada vez se investigan más estos temas quiero contarles que por ejemplo en los años 80 era imposible a alguien decirle Shiroé se pobló más o menos en tal fecha porque el primer fechado radiocarbónico que se hace en la zona se hace en el año 92 recién Chávez Porter ese año fecha un ponchal en las boitecas que lo que aparecía aquí en la tabla de Felipe recién en el 99 se produce el fechado de Puente Quiro es decir recién en 2013 se hace el fechado en Yaldad 5900 años y hace un par de veranos en Zafuera y el Raupe entonces claro que cada vez la historia de Shiroé se va completando un poco más no solamente por los historiadores profesionales por un montón de otros profesionales que van avanzando con nuevas herramientas en fin y que nos permiten tener una mirada más amplia de esta historia en fin bueno los arqueólogos como digo hoy día pueden hacer fechados los barrios carbónicos antiguamente cuando se vino de luna en el Junior Bill nuestro Indiana Jones en los años 40 se vino de luna en el con su esposa y recorrieron desde Isla de Marín hasta Checho Magallanes las islas y comenzaron a estudiar los colchaques y comenzaron a desarrollar la estratigrafía y ellos nos explicaron por primera vez que lo que estaba más abajo era más antiguo y lo que estaba más arriba pero bueno los estudios hasta los años 80 se centraban fundamentalmente en el material lítico y en las antigüedades y reliquias que aparecían en los sitios arqueológicos pero como digo recién tenemos fechados desde los 90 en adelante los historiadores tenemos nuestros propios métodos porque como no vivimos esa historia tenemos que tratar de aproximarnos de alguna manera a través de documentos a través de los hechos a través de los procesos que se fueron dando y vamos tratando de encadenarlos y darle algún sentido o cierto de una interpretación a esa historia a partir de los documentos en fin en realidad esto tampoco es solo un tema de Shiroé en realidad a nivel mundial hace 200 años atrás tampoco existía la historia como disciplina como ciencia lo que había antes de eso era caminaban juntas y revueltas la literatura cierto con la erudición desde la época de los otros que se venían escribiendo fragmentos del pasado hace un par de siglos cierto con Augusto Camte comienza esta idea de la búsqueda de la verdad ya de las fuentes documentales y surge el positivismo y el historicismo y en el siglo XX entra en crisis cuando surge el marxismo y otras corrientes cuantitativistas y la escuela de nadie cierto nos hace mirar la historia de los años 50 los años 60 de una manera más global con otras miradas con un trabajo multidisciplinario aspirando a tener miradas más bueno y en los últimos años volvimos a entrar en crisis en realidad una crisis común a todas las ciencias una era de incertidumbre donde la historia cada vez se ha hecho más necesaria los libros de historia tienen buena venta las películas históricas las novelas históricas el público nos acompaña lo que no nos acompañan son los colegas entre los historiadores nos leemos bien poco y sobre todo la producción que surge de las universidades eso ya es casi lectura los autores se termina leyendo entre ellos mismos y muy poca de esa información llega a nosotros bien vamos una cosa una cosa muy breve en realidad este tema de la esto que estamos conversando tiene que ver con la historiografía la historiografía es una área de la historia que se dedica a analizar los textos cómo se escribieron esos textos en qué momento surgieron por qué se escribieron quiénes fueron los autores qué miradas de la historia tenían cuál era su marco teórico con qué herramientas se trabajó cuando uno entiende esas cosas entiende que hay distintas miradas de la historia entonces bueno mientras más investigaciones se hacen la historia también va cambiando y pueden haber distintas miradas sobre el tema de la historia de Chile tenemos cierto desde la llegada de Pedro Valdivia cronistas como Jerónimo de Bar en el siglo XIX a lo que ocurre la independencia de Chile tarea número uno del gobierno después de ordenar la finanza tratar de escribir una historia una historia en función de las necesidades de la historia y en ese momento la necesidad era construir la historia del Estado-Nación que estaba surgiendo y en esa historia del Estado-Nación de esa historia de Chile bueno ahí comienzan los males del centroismo que es la historia de Santiago que es la historia que siempre se nos ha enseñado a nosotros por eso por eso no sé episodios como de Sacherrancagua nosotros los chilotes podríamos tener una mirada distinta de lo que ocurrió en un hecho como ese y seguramente o sea no seguramente las historias locales las historias regionales las historias de las provincias obviamente quedaron una mirada mucho más amplia a la historia del país que la historia construida desde Santiago hay mucho por decir hay mucho por preguntarse por aportar a la historia de Chile desde la región seguimos siendo algo periférico secundario pese a todos los esfuerzos de todas maneras Chiloé en estos más de 100 años construyó una historiografía bien contundente en fin el Benelio Anderson hablaba justamente de la comunidad imaginada la torre de proceso de construcción del Estado-Nación que le pasó a los gringos le pasó a los ingleses a los alemanes a los italianos y acá en Latinoamérica cada país trató de construir su historia Barbarana hizo una historia como que fuera un imperio romano era un país recién surgiendo poquitos años de la independencia y no es que los historiadores sean malintencionados lo que pasa es que en esta en esta cosa es que uno quiere escribir la historia de la arcada o de la historia de Silueva o la historia de la región obviamente que hay un ejercicio de selección de temas de selección de fuentes de argumentos y finalmente obviamente que es una operación que hace el historiador porque claro en el fondo algo que uno siempre tiene que decir que pese al alcance del nombre una cosa es la historia real lo que pasó como dice el reggaetor lo que pasó pasó y otra cosa es la historia investigada la historia escrita la historia interpretada que esa no la vivió la historia entonces hay un alcance que los historiadores estudiaban la historia pero no la vivimos y no somos bueno los únicos en todo caso responsables de esto se ha dejado este tema pero yo recuerdo los años 80 todos los lunes nos formábamos cantando la canción nacional y se conmemoraban efemérides entonces los profesores tienen mucho que ver con la construcción de esta identidad nacional y de la difusión de la historia más allá que la historia la escriben los historiadores se difunde a través del sistema educacional los feriados los deciden los políticos acá en Chile en la mayoría los feriados son religiosos se han ido eliminando los feriados históricos antiguamente el 18 chico era el 8 de octubre y hoy día el 8 de octubre solamente se celebra el curato de ellos pero antiguamente el 8 de octubre se celebraba en todas partes entonces es importante el rol de los políticos y por eso también es importante las historias locales porque uno dice bueno y acaso nosotros en bueno en este caso en Chihuahua pero en este caso ahí hay una foto un desfile de nosotros cuando cumplió 400 años nosotros no la fue más antiguo en el parque cada lugar tiene su hecho histórico cada lugar tiene cosas que recordar y por qué no las recordamos o por qué las recordamos bueno ahí está la labor de los historiadores los profesores y de los políticos me acuerdo que un par de años atrás se declaró feriado el 21 de septiembre por una vez para Chiloé y Magañanes después no se volvió repetir y el otro día con una enorme facilidad declaramos feriado el 16 de septiembre entonces cosas que para nosotros nos cuentan tanto realmente de una mañana ¡zah! despachar a la ley es decir la historia como digo ha sido para muchas cosas crea lazos de cohesión legítimas instituciones inculca creencias más allá de la pretendida objetividad de los historiadores positivistas ¿cierto? no solamente la mayoría de los historiadores positivistas representaban la ideología liberal burguesa del siglo XIX sino que además tuvieron al servicio de las pastas de los gobiernos de turno entonces es algo que queramos negarlo o evitar y ninguna de las dos cosas puedo hacer ni negarlo que evitarlo uno tiene una mirada de la historia este libro estaba en mi casa en los años 80 mi papá enseñó mi historia así que este era un clásico de la historia del pueblo chileno de Centro Villanova y él dividía antes de empezar el libro hacía un largo prólogo que lo firmaba camino algarrojo decía y él explicaba cómo se había construido la historia de Chile y nos hablaba desde aquel sabio francés que mandó buscar el Estado chileno para construir esta primera historia de Chile y allí aparecen los orígenes de esta larga tradición que enorgullecía a Chile en el siglo XX uno de los países con más historiografía una exageración en algunos casos luego la tradición de los historiadores clásicos es importante porque esos clásicos y la tradición de los historiadores clásicos ellos entraron justamente en esta construcción de la historia de Chile en el siglo XIX algunos aspectos de la historia de Chile Barro Jarana escribe acerca de las campañas por la anexión a la república obviamente desde una mirada desde la zona central y esa mirada tuvo una respuesta Darío Cavada a propósito de eso escribe Última jornada donde relata en 1919 ese público que se escribe por 1913 escribe la mirada de lo que significó la guerra de la independencia desde los chinos desde los recuerdos familiares de cómo entre medio de las guerras también había fiestas en fin cosas muy interesantes pero Tomás Talle Ojeda escribió recuerdos sobre los Ancudes esa antigua etnia que habitaba el Golfo de Ancud bueno este libro Medina escribe acerca de los orígenes de Chile él hace una actualización de todo lo que se sabía hasta esa época de gente de Brasil también escribió acerca de temas de historia de Chile pero obviamente esto cambia desde desde una mirada local bueno en fin hasta la historia que proponía ser bibliólogo que no era más que una actualización de la mirada de Anaya hace poco Julio Pinto también hace otro intento por contar cómo se ha construido la historia de Chile en este caso del siglo XX donde habla acerca del ciclo nacional conservador la historiografía como instrumento de cambio sobre todo el rol de la historiografía marxista a mediados del siglo XX la historia en los tiempos de la dictadura y la batalla por la memoria y a propósito del tema de la batalla por la memoria también es un tema interesante porque los que estudiamos historia antes del año 2000 antes de la detención de Pinochet en Londres a nosotros nos decían que para escribir historia hay que tener una perspectiva dejar pasar algunos decían medio siglo un siglo completo al menos como para ser más o menos objetivo que en el pasado la verdad es que desde la detención de Pinochet en Londres comenzó todo un debate incluso surte el manifiesto de los historiadores en aquel tiempo acerca de cómo los historiadores se habían ya callado frente a lo que había sido la historia reciente y eso tiene mucho que ver con la historia que se estaba cultivando también en Chile en los últimos años con esa urgencia para rescatar nuestra memoria la historia vivida con nosotros mismos en fin y ahí como les decía que ya está dependida la premia nacional de historia siendo una docente de la universidad donde ella plantea la batalla para la memoria que no basta con saber que hasta el chico que asesinó la dictadura tenía 18 años que evitar el partido tanto y eso también hay que entender por qué lo mataron que eran los tan peligrosos que él pensaba que había que por eso hacerlo desaparecer entonces esas cosas había que preguntarse y era incómodo hacer esas preguntas así en el momento como era incómodo escribir una historia de Chile de Chiloé perdón cuando la historia de Chile se estaba escribiendo en el siglo XIX Alfredo Weber que estaba promocionando a Chiloé para la llegada de inmigrantes en el siglo XIX no dejaba de pensar en el ambiente en la psicología que se vivía hacia fines desde el siglo XIX comienzos del XX decía que Chiloé aislado y solitario más distante de su capitán y del centro del progreso que ninguna otra provincia palpitante a otros actos del gobierno español que dominó allá hasta 1826 Chiloé no tenía ni energía ni voluntad para acogerse resueltamente al nuevo régimen en el siglo XIX sobre todo cuando las ventajas materiales que ofrecía éste eran influyentes y defectuosas termina diciendo si no poner resistencia abierta a las reformas los Chilotes las aceptaban dosis y resignadamente como algo que no podía evitarse esto es como cuando uno corre una carrera de un maratón de tres y tantos kilómetros no dan ganas de correr otra carrera después de eso bueno eso fue lo que le pasó a los Chilotes después de esa guerra y independencia que empieza en 1813 y termina en 1826 con todos los perjuicios sociales económicos que produjo la provincia por eso fueron los nietos los que comenzaron a darse cuenta cuando uno lee esos apuntes biográficos de personas y familias de Chilote en el siglo XIX uno se da cuenta que todo el mundo se está yendo en Chilote en el siglo XIX se están yendo todos se van los abogados se van los militares se van los marinos se van los curas o sea todo lo que aparece en ese libro casi nadie vive en Chilote o sea a todos los Chilotes que le va bien le va bien y fuera y y el arquetipo del Chilote desde el último cuarto del siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX fue el viaje todo el mundo viajaba cierto al punto que en los centros del siglo XX el índice de masculinidad en Chiloe era bajísimo porque había muchas más mujeres en la población en fin la investigación de la historia de Chiloe como digo surge a fines del siglo XIX por esos años no solamente surge la historia surge la literatura y una serie de otros trabajos en aquel tiempo surge los primeros trabajos de arqueología de antropología se retoman los trabajos hidrográficos este conterráneo Roberto Maldonado retoma los trabajos iniciados con Guaraleda un siglo antes de hecho en ese libro aparece la primera fotografía publicada en un libro Chilote una mujer una joven un cántaro a ver a su otro y dice la leyera yo no sé cómo lo hacían en 1870 para poner una foto en un libro pero lo hacían y ese era el seminario los lugares donde se formaron estos escritores profesores y Chiloe por todos profesores para todo el sur de Chile en fin Aureliano y Azul está allí el hombre de Chajo Kuro Chiloe a fines del siglo XIX comienzo del XX comenzó a ser investigado por folcloristas en lo que se entendía por folclore en aquel año folclore etnología era como lo mismo pero esto era el trabajo para la academia era el trabajo para publicarlo en Santiago para la elite esas cosas no llegaban a nosotros la gracia que tienen los primeros historiadores la gracia que tienen los primeros historiadores Chilotes es que escriben para nosotros ellos no están en vehículos de Santiago e incluso se trenzan en disputas a Darío Cabada los trataron de antipachuelos por hablar de la gente que andaba pata pelada por hablar del Chilote el viajero el campesino el que tenía los oficios en los puertos porque en aquel tiempo en Chile hablar de los rotos era más rico Chile era un país que quería parecerse a Francia a Inglaterra quería ser progresista ¿cierto? todos querían que elérafo treme la modernidad Hablán de Silvia Molina publica este libro Historia de Chilote bajo la dominación española él era un hispanista ellos no eran historiadores porcionales él escribió sobre música escribió poesía también pero lo que pasó con su libro es que se lo compra el gobierno de Chile y hasta el diario permanece inédito por no decir oculto en el archivo nacional eso pasa con nuestro primer libro de historia se escribe para que nosotros no jugamos nunca leves afortunadamente tuvimos a los hermanos Cabada contemporáneo también al cubital Francisco Cabada cura que escribió también con mucho cariño acerca de Chilote pero sobre todo acerca de la religiosidad de Chilote Darío un cambio Darío Cabada hablaba más del Chilote común y corriente y de las cosas que tenía Chilote que tenía bueno referirse a sus obras por eso digo ellos no solamente escribieron de historia Darío Cabada escribió también novelas poesías Francisco Cabada escribió el famoso Chiloe y los Chilotes naufragios ocurrió en las costas de Chiloe en fin una serie de trabajos de historia yo creo que también algo que estaba ocurriendo en aquellos tiempos así como nosotros hoy día nos pasa esto de cuando sentimos mucho que se queme no sé la iglesia de San Juan de Chalco o cuando se quemó la iglesia de Notuco con su imaginería al interior uno siente mucho esa cosa bueno ellos vieron quemarse la catedral de Angú y construy y vieron construir un primer templo de hormigón en Chiloe que fue una polémica la polémica del Moro no fue nada comparado con lo que fue la polémica de la construcción de la catedral de Angú para el centenario la iglesia de Castro tampoco era bien vista en aquellos tiempos mire que viniera a descubrir en Latón una iglesia de Silotas era como ponerle el oro entonces son cosas pero ellos vieron eso vieron un mundo que estaba desapareciendo los incendios marcaron la historia de Castro en el siglo XIX pero también trajeron algunas cosas cuando vino el centenario yo ya decía hace un rato fueron declarados monumentos las fuertes Chilotes por los reclamas que hacía Darío Cabal desde Concepción se publica esa monografía geográfica histórica del archipiélago de Chilote y por esos años el tartagüino Pedro Barrientos radicaba en Angú a propósito de Pedro Barrientos todos ellos además se dedicaron a la política es decir la historia y todo esto era parte de ser un ciudadano y de preocuparse del progreso de la provincia Pedro Barrientos dirigió las Cruces del Sur en fin y de ahí fue su columna y conservado conservador y católico era lo mismo y no es mucho malo que se puede aportar esta primera etapa se cierra por ahí en el año 32 se hace el primer intento de escribir una historia de Siloé que se hace una segunda edición en el 49 porque corregida y durante un buen tiempo la historia se paró de escribir hasta los años 70 se paró de escribir historia más no se paró de escribir literatura y sobre todo en esos años los años 50 los años 60 fueron los años del auto y el folclor y se escribió mucho en Siloé en el tiempo a veces cuando los historiadores no hacen el trabajo no falta el trabajo en el Chilote Hotel Francisco Colobanes aborda las masacres obreras de la Patagonia que decía Felipe o en el Guanaco Blanco aborda el exterminio de los goles entonces en estos años mientras los historiadores no escribían estaban en el caso de Pangor o en la Sota aportando otras miradas de Siloé y este ciclo yo diría que termina mediados la segunda edición de la historia de Siloé del año 49 y yo diría que este ciclo termina con algo interesante que es el año 52 la declaratoria de la Iglesia a Chavo como un momento nacional cuando uno revisa los esfuerzos que hizo la comunidad a Chavo primero por echar abajo a Siloé en el siglo XI la Iglesia y desde 1907 a 1908 por salvarla hasta que logran su declaratoria monumenta y ahí hay que mencionar de todas maneras no todo lo que viene del norte y malo personas como Roberto Montandón fue un tremendo profesional del Ministerio de Obras Públicas del Consejo de Monumentos Nacionales que se dedicó además de un valioso registro fotográfico se dedicó a recorrer el Israel Arcado de arriba el fuerte San Antonio abajo y la Iglesia de Chavo que en aquel tiempo se declara monumento del gobierno de Gabriel González de Gideras en la década del 50 bueno Puerto Montt los Hornos viven una cuestión parecida lo que está pasando con los hermanos Cabada acá en Chiloé está pasando con Joseph Carter que es unita en Puerto Montt lo mismo está pasando con Emilio Gel que es el continuador de eso en la zona de Yanquibue en los Hornos con Víctor Sánchez con Juan Hacemos Coar bueno esos eran los libros que podíamos tener nosotros todavía en los 80 medio se escondían porque eran de la Iglesia de Antón y hay una segunda etapa de la historiografía para que ya vaya terminando que comienza en los 70 y que llega hasta el día de hoy pero hay un periodo de transición entre medio y ese periodo de transición está marcado por dos autores muy importantes que es Cura Guarda que falleció también hace un par de años atrás que si yo no me equivoco ya por el año 55 escribe un artículo sobre Quintanilla y ya sobre todo en los 60 bueno es parte escribiendo sobre Valdivia ese sotero que lo empiezan a poner a Osorno y a Chiloé en sus temas de investigación en los años 60 escribe un artículo muy interesante que es el apostolado seglar que se refiere a los fiscales de Chiloé en una época anterior al concilio Vaticano II antes que los seglares fueran importantes para la Iglesia Católica ese artículo de hecho se convierte en su último libro La Edad Media en Chile publicada por el Cura Guarda en el 2013 ese es lo que hubo justamente en una ampliación acerca de esa mirada donde el fiscal no es el ayudante el cura que reemplaza el cura donde el cura no está en nombre el fiscal es la base de la evangelización de Chiloé de Adadente el que llega de ahí cuando el cura el que está siempre el fiscal y es el protagonista es decir el indígena como centro de la evangelización y el otro en esos años también que aparece también es Isidoro Vázquez de Acuña con ciertas costumbres religiosas de Chiloé y su reivindicación hispana en 1956 el primer trabajo de arqueología en el 60 recién en el tiempo de la unidad popular aparecen los primeros trabajos nuevamente hechos por Chilotes que retoman la investigación histórica pero esta bella con nueva herramienta es un proceso que yo creo que los historiadores actuales un poco venimos siguiendo a ese segundo grupo que no parte de cero parte leyendo a la historia de Chiloé de Pedro Barrientos los hermanos Cabada y sobre eso comienza a hacerse nuevas preguntas y nuevos aportes lo que pasa es que Carlos Borguín como abogado escribe acerca de las instituciones políticas y administrativas de Chiloé en el siglo XVIII y hace una mirada interesante acerca de cómo se gobernaba una provincia de Ustramar en la época de la Reforma Borbónica muy interesante ese trabajo un grupo de profes de historia de la Universidad de Conce entendiendo lo que significa la UD Conce a fines de los 60 a fines de los 70 hace un primer trabajo de historia social y se pregunta qué relación tiene la baja de población que produce la conquista con los vaivenes de los mercados tanto de la mano de obra como en aquel tiempo como de las maderas esos trabajos enmarcan el inicio de nuevas preguntas que se van a hacer los historiadores y Rodolfo Urbina termina escribiendo su tesis doctoral con eso los 80 la periferia meridional indiana la termina publicando justamente para poder continuar el trabajo iniciado por Carlos Borguín solamente que Carlos Borguín trabajó en fuente del archivo nacional y Rodolfo Urbina podía trabajar en el archivo de India pero las preguntas que se hace el equipo de Juan Contreras son las preguntas que también va a ir profundizando cuando se pregunta acerca de la iglesia de la defensa de la sociedad de la entonienda en la periferia meridional indiana pero también en la época de Walter Hanisch y de Curatán porque yo decía hace un rato que decía que otros pueblos no tenían historia igual escribía acerca de decirlo ahí bueno y ahí aparecen ya las nuevas generaciones yo en los 80 tuve la suerte de conocer a Silvia Lanzorio a Mauricio Marino ese vecino de Renato Calma me acuerdo cuando escribió el manual del pensamiento mágico y la creencia popular que parte con una frase de su abuela que lo alcancé a conocer y en fin la verdad es que desde ahí como digo ya en los años 80 la reyta cultura empezó a difundir los trabajos de una serie de otras personas que fueron investigando estos temas de la historia en los años 90 se fueron multiplicando las publicaciones en fin uno no deja de pensar cuando veo que el antón publica en Estados Unidos es un trabajo acerca de nuestra historia que siente acerca de los impactos de la salud y cultura en Chiruí como esto transformó una realidad social económica ambiental uno dice hasta donde hemos llegado o sea pasamos de una época en que nos reíamos de la gente del campo que éramos motivo de desprecio a ser un tema ahora somos temas de investigación en la universidad gringa o sea yo pongo San Juan en Youtube y está lleno de videos entonces creo que mucho de esto de cambiar nuestra mirada acerca de nuestra historia nuestra cultura nuestra identidad tiene que ver con las preguntas que nos murió haciendo nosotros mismos hay trabajos que uno quisiera que se conociera más en Chiloé el romancero que escribe Maximilio Chapero con Juan Babón de Cantín rescatado de la memoria de ancianos de los asilos de Guillón de Ancú de Cato o sea todo lo que se había escrito acerca del romance en Chiloé hasta este trabajo era nada aquí se aporta el 80% del romancero en Chiloé en este trabajo se recopila lo anterior más versiones nuevas y es increíble o sea cuestiones que en Europa desaparecieron y que no solamente el libro todavía estaba en boca de los ancianos Chiloé como algo que había sido una costumbre en nuestros fojones hasta hace poco tiempo ya del año 2000 en adelante aparece no sé si una tercera generación o no de historiadores lo mismo que pasa con la que está en ese medio pero yo creo que así como a comienzos del siglo XX a fin del siglo XIX se construye una historia de Chiloé con una necesidad de tener identidad y en los años 70 comienza una nueva historia de Chiloé con una mirada de incluir ahora a otros sectores populares también en la historia yo creo que sobre todo después del 2000 después de la declaratoria de las iglesias Chiloé como patrimonio de la humanidad y empezar a ver que se fueron quemando casas que se fueron transformando el espacio que se fueron muriendo nuestros abuelos yo creo que el enfoque o sobre todo la urgencia que han puesto los historiadores más contemporáneos hoy día tiene que ver con el rescate de la oralidad de las tradiciones y de un mundo que está desapareciendo y que a los que nos tocó conocerlo sentimos como visión transmitirse a los hijos así que bueno en eso andamos les agradezco su paciencia y bueno este asunto sigue avanzando esto es como sacar papa decía mi escuela contra el dos no termina no termina muchísimas gracias quería un poco pedir un homenaje gracias a los que han hecho un pollo por aquí bien más fuerte el aplauso gracias a nuestro exponente exponiador docente y por supuesto también de nuestra comuna y de nuestro archipiélago nos ha dado todo esto es como porque solamente es una pincelada de lo que es parte de la historia alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario al respecto porque ya se nos viene la siguiente el siguiente exponente díganos nombre buenos días a todos a todas las autoridades amigos que nos fundamos hoy día de la cultura quisiera yo exponer un poquito sobre la cultura chilota cuando fundaron Chiloé cuando pelearon solamente las peleas tuvieron la guerra Mocopuye Tantauco Campo de Tantauco y Mocopuye uno de los interesantes más de Chiloé uno de los los cuantidades que más interesan a Chiloé pero nunca han hecho nada ninguna autoridad se preocupaba de colocar el maurito solamente el maurito en Mocopuye hoy día yo tuve la oportunidad de llegar a la costa de los órganos y ver cómo hasta acá cruce es una cultura de cuando nos pelearon los idios con armamento de acabario otras cosas pero en Chiloé no tenemos nada como dije una vez las plantas solamente llegan hasta el canal de Chacao y van a entrar a Chiloé la cultura creo que la autoridad de pasada de antepasado de antepasado que están ahora tomen en cuenta que debían colocar la cultura en el Mocopuye y tener un monolito porque hace falta yo creo que en todas las dos cruces que pelearon los chilotes dieron una vida para Chiloé no tenemos nada la juventud no conoce bien lo que pasó en Chiloé ¿por qué? porque tenemos una cultura con la metodología tenemos la televisión o otras cosas que se encuentran pero no es una cultura verdaderamente cuando perdieron los chilotes tenemos una larga las largas están de Alcaude pero no creo que hayan ido a pelear los chilotes en una larga para Pocopuye o hacer un tratado de Antauco yo creo que tienen cabellos de a caballo o con cuello o no sé como fueron pero hay que tener una historia de eso y colocar una cultura realmente chilota en la cruz de Pocopuye gracias a eso quisiera regalar muchas gracias bien bien don Ciro vamos a don Felipe Montiel allá yo lo toco gracias por este recorrido por la gente que ha hecho historia o que ha trabajado en la historia en Chihuahua no solamente quería decir que literalmente uno cuando comienza a escribir yo en mi caso particular lo cuento y siempre he dicho lo mismo uno se tira en otras historias de otra gente que hizo cosas antes particularmente había pasado una situación muy particular con Felipe de Néstor cuando leía en un artículo de la revista de la cultura que se me estaba haciendo que se estaba perdiendo la memoria me llamó profundamente la atención y fue como sentir la voz de Katia una voz de la conciencia que me estaba diciendo oye hagan algo hagan algo y eso fue todo y ahí empezó ahí empecé yo a escribir mi madre ya vacía y otras personas más también en el caso y ahí empezamos una cuestión de conciencia o sea esto de escribir es una cuestión que es o casi no lo que lo sea y claro como tú me dijiste quizás nosotros yo por lo menos no me he enfocado directamente a trabajar en los archivos yo he trabajado más en la regulación de la memoria de la gente de la información con las comunidades me recorrió varias vueltas ya por si no en todos estos años pero pero siento que eso es importante justamente cuando se dice que cuando una generación se está perdiendo surge la última que la defiende y tal vez nosotros los que ya terminamos cano sentimos que es así el recambio es muy lento y casi normal entonces ahí está ahí está como convencemos a jóvenes como convencemos a estudiantes como llevamos esto a la escuela para que gente se interese niños se interese por la historia por sus tradiciones por su cultura que sería hermoso que después surgieran más jóvenes historiadores arqueólogos antropólogos gente que aporte definitiva pero yo creo que esta generación a la paro que siendo parte como tú dijiste la idea de estrés pero yo creo que es como todo una persona que sí haya un aporte significativo no es que uno lo diga sino que hemos tratado de cumplir con esa voz de la conciencia que te dice que haga cosas por tu pueblo al que uno quiere al que uno más intrínsecamente lo que hace gracias lo que tiene en común yo creo desde los primeros investigadores hasta los últimos es que todo ha sido esfuerzo individual aquí en Chile nunca ha habido una institución un fondo que coordine estos esfuerzos que apoye esa labor esto ha sido paciencia constancia orgullo dedicación pero puro esfuerzo individual y no solamente de chilotes que están acá hay casos como el de Pablo Pérez por ejemplo que se dedica a hacer genealogía desde allá desde Bailoche en fin hay mucha gente que lo hace solo por amor a su tierra y bueno yo me inicié ahí a leerlo feliz porque uno agradece esa buena sombra que les ha llegado bueno vamos a vamos a contestarle también vamos a contestarle a don Ciro con respecto al tema del valor que hay que tener con respecto al sitio histórico de Bocupuy hola don Ciro buenos días o buenas tardes ya ya pasaron los 12 algunos ya me conocen yo soy el coordinador de la Oficina de Cultura del municipio de la Tapa y desde que llegué me siento muy feliz porque la nueva administración está haciendo todos los esfuerzos posibles para que el sitio de Bocupuy sea realmente valorado porque han pasado como don Armando comentaba muchísimos años donde no se hizo nada solamente se ha tomado en cuenta el valor que tiene este sitio patrimonial histórico así que ahora se están haciendo las que tienen pertinentes para hacer el deslinde del terreno se va a empezar a despejar el área para limpiarlo obviamente recuartando no sacar los objetos o cosas que se puedan encontrar debajo de la tierra tratando de cuidar el polvorín que está ahí entonces por eso yo como ven llegando estoy hace un mes y medio acá en la escultura y me sorprendió que el municipio esté enfocado en tratar de restaurar ese lugar de mejorarlo de hacer un parque de crear un área donde la gente pueda visitarla y pueda saber la historia de lo que ocurrió ahí y también sea un área de distorsión para el centro de la cabeza así que esa es respuesta a lo que usted comentaba decir que municipios están con todas las con todas las ganas y con todos los objetivos de poder hacer algo bonito para decir que estoy como Cucuye y que como comentó también la señora Pati en Juraco tratar de darle valor a estos lugares donde durante muchos años no se tomaron así que igual no está don Alex acá pero yo le daría una pausa a don Alex porque él está enfocado en poder restaurar este tema del terreno de Cucuye y darle valor que es lo más importante dentro de la cultura de Cucuye de Cucuye los hombres se iban. Y las mujeres se quedaron construyendo este territorio durante mucho rato. Entonces, de cierta manera a eso, a mí me ha costado un montón encontrar textos donde se releve la figura de las mujeres en la construcción de un paisaje cultural que hoy día se sostiene, incluso hasta el día de hoy, que se nos están muriendo las abuelas y no sé dónde encontrar mayor argumentación de la historia. Es que, como yo decía, los que estudiamos historia hasta los años 90 no hacíamos historia contemporánea. Por lo tanto, si tú revisas todos los libros que se publican desde la época de 2000 hacia atrás, son todo de historia colonial o de episodio histórico en particular. Ahora sí, yo por ejemplo, ahora sobre todo, más que nada, te he sido universitaria. Yo diría que hoy día las investigaciones de historias contemporáneas, sobre todo la Universidad Austral, está cultivando mucho el tema de la historia reciente. Y yo conozco un par de tesis acerca de dirigentes, chilotas, mujeres... ¿Para si la creció el siglo XX? No, no, no. Ellos han abordado más el periodo más de la segunda mitad del siglo XX, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese periodo? Sí. Ahora, ese periodo yo creo que se puede reconstruir sobre todo, bueno, documentalmente, porque también... Sigo que las fuentes documentales son bien elocuentes. O sea, cuando uno revisa los ascensos de población, uno... Además, son localidades pequeñas. O sea, estamos hablando de localidades que nos superaban los 200, 300 habitantes. Entonces, esos flujos de población se notaban mucho. Como digo, los índices y demás. Quedaban puros ancianos, niños y mujeres en los campos. Pero, como digo, esos temas están como recién incorporándose a los temas de investigación histórica de lo que fue esa historia vivida. Los historiadores más activos más que nada, abordaron otros temas coloniales, más que nada, del siglo XIX, o bélicos. ¿Cuál es la institución de la institución histórica de los historiadores? Sí. ¿Y a las historiadores? La pregunta es tuya. Mira, lo hemos hecho, lo hemos intentado. Yo voy a contar una letra personal. Yo publiqué el libro Historia de Viajeros. La segunda tabla de ese libro era para puras mujeres. Hice entrevistas, quedaron allí, presenté un fundar, saqué a 84,5 puntos, me faltó 0.